Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Amigos Cars, siempre presentando este ciclo en proceso de ventas, el atrevimiento del puerta a puerta. Jodido, ojo, eh. No se crean. El puerta a puerta es quizás una de las presentaciones, de las facetas de la comercialización más complicadas que pueden haber en cuanto a los negocios, ¿ok? Incluso en cuanto al tema de ser un entrepreneur. Sobre todo el puerta a puerta de buscar un engine investor o un venture capitalist. No es fácil, ¿ok? O hacer un fundraising, que tampoco es fácil. Pero el puerta a puerta lo conocemos muchos y lo hemos visto y sabemos de qué se trata. Y es en realidad la verdadera cancha, ¿ok? Esa es la cancha donde se prueban los verdaderos bichos, ¿ok? Es muy fácil vender un producto cuando la compañía te ofrece todo un local. Vender automóviles cuando la compañía te ofrece un dealership. Vender heladeras, refrigeradoras, neveras cuando la compañía te ofrece todo un establecimiento. Con un millón de presentaciones y comerciales y con la radio, con la televisión, internet marketing. Así vende cualquiera. Vamos, yo vendigo de esa manera también, no me puedo quejar. Y he aprendido mucho. Pero el puerta a puerta es jodido, ¿ok? El puerta a puerta les tiro unos numeritos. Mi manito, cinco. La otra manito, cinco dedos. En total, diez. De cada diez, vendedores. Vendedores, ojo, ¿eh? Mucho cuidado, vamos con, vamos a... Si te gustan los números, sígueme. Vendedores. Aquí estamos hablando de gente que ya se dedica a las ventas. Vendedores. Cuando digo ventas, estoy hablando también de Stock Records, ¿ok? Gente que vende acciones. En Chicago, en Wall Street, en Buenos Aires, en Santiago, en Lima, donde sea. En Sao Paulo, donde sea. De cada diez, el puerta a puerta, yo diría que solamente lo pueden hacer dos o tres. El puerta a puerta es jodido. ¿Pero por qué es jodido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no todos pueden hacer el puerta a puerta? Por muchas razones. La primera razón es porque causa y genera mucha vergüenza. Hay que ser cara dura. En inglés se dice Pucker Face. No te tiene que importar nada, un carajo. Simplemente vas al establecimiento, te presentas. Cada uno tiene un pitch diferente, ¿ok? Puedes hablar del clima, puedes hablar de cuándo abrieron el establecimiento. Puedes hablar de que pasas muchas veces por la zona. Estás de paso, que estoy del otro. Puedes hablar que tú conoces a un plano. Que es conocido de la tienda. Puedes hablar de que de repente conoces a un familiar. Puedes abrir como quieras. Cada uno tiene su propio pitch. Acá no hay pitch escrito. Cada uno desarrolla su propio pitch. Pero el puerta a puerta es jodido. Porque hay que ser cara dura al presentarse a un establecimiento al que no te han invitado. Nadie te ha invitado, nadie te ha extendido una invitación. Nadie te ha dicho. Pedro, Juan Gabriel, Ricardo, Soledad, Cristina, Susanita. Nadie te ha invitado, ojo, ¿eh? Tú te presentas solo, sola. Tú tocas la puerta solo, sola. Pero tienes que tener la convicción de que tienes algo que ofrecer. Y ese es el kit del asunto, ¿ok? Cuando vas a hacer un puerta a puerta, asegúrate de que tienes algo que ofrecer. No toques la puerta simplemente para presentarte y decir, yo vendo tal cosa. Eso no te sirve de nada. Hay muchos que hacen lo mismo. Muchos de esos dos o tres de esos diez vendedores, ojito, ¿eh? Ojito, ojito. Tienes que desarrollar ese pitch como quieras presentarlo. No importa cómo lo presentes. No importa cuál sea el escenario que presentes. Pero siempre tiene que haber un agregado en ese pitch. Tiene que haber un agregado, algo que a ti te diferencie. ¿Cuál es la diferencia que tú vas a marcar? Olídate del servicio. Esas son estupideces. El servicio es un tema que ya se viene abajo desde... Desde finales de la década del 90 el tema del servicio se está viniendo abajo, ¿ok? Lo que tú vas a marcar es la maximización del ahorro en cuanto al dinero que está gastando esa compañía en determinado producto o servicio. ¿Ok? Servicio todos lo ofrecen igual. Sí, hay uno que finalmente termina siendo muy flojito y lo terminan reemplazando. Pero eso no es tu tema. Yo estoy hablando con gente capaz, ¿ok? La gente que me sigue es gente capaz. Gente que entiende de ventas. Tú eres bueno. Tú ya eres un tipo bueno. Tú conoces tu negocio, ¿ok? Tú sabes vender. Tú no eres ningún principiante. Yo no creo que te falte capacidad de servicio. Lo dudo. ¿Ok? Lo dudo. Cuando te presentas en un puerta a puerta El factor predominante de tu pitch Tiene que ser desde el vamos Lo siguiente Yo te voy a hacer ahorrar dinero ¡Dinero! ¿Han visto ustedes alguna vez a un chino desesperado Fumando, y fumando, y fumando, y fumando, y fumando, y fumando? Y no para de fumar Siempre es por un tema de dinero ¡Dinero! La prostitución es la primera profesión del mundo Pero la segunda son las ventas Siendo en sí misma la prostitución una venta Así que esto viene desde tiempos arcaicos Todo pasa por el dinero En tu presentación Tienes que señalar Rigurosamente Que le vas a hacer ahorrar dinero A la compañía Y no estoy hablando de un high ticket sale ¿Ok? Que es otra cosa Cuando vendes algo muy especial Como un bote O como un automóvil De súper lujo Como un Lamborghini Un Maserati Una Ferrari ¿Ok? Esa es otra cosa Ahí estamos hablando de calidad La gente paga por el valor Ese es otro tema ¿Ok? Ese es otro tema Yo no estoy hablando de ese tema Yo estoy hablando de productos Convencionales Normales De gente de clase media Clase alta incluso Clase baja Yo no sé cómo se denominará En los respectivos países de ustedes En Estados Unidos Solamente existe Poor Middle class Y rich Eso es todo Lo demás se acabó No existe Así se clasifica en Estados Unidos Por si acaso ¿Ok? No hay que Sector A Sector B Sector D Eso no existe acá Ustedes saben cómo clasificar su propio país Su propio mercado El factor que va a predominar en tu pitch En el puerta a puerta Va a ser La capacidad que tú tienes De hacerle ahorrar dinero Al dueño de la compañía Al gerente de ventas Al gerente comercial de la compañía A la auditora de la compañía Tú llevas ¿Ok? Esa bendición Tú generas una suerte de aura De santidad ¿Ok? Por supuesto es un jueguito Donde tú Le estás haciendo Ahorrar dinero A la compañía Supply and demand ¿Ok? Todo pasa por la oferta Y la demanda ¿Por qué digo esto? Porque En el primer momento Que esta compañía Tenga una necesidad En lo primero Que da a pensar Es ¿Cómo puedo Adquirir este producto De la mejor manera Y lo más barato posible? Entonces En el puerta a puerta Es muy importante Hacer trascender Que tú le vas a hacer Ahorrar dinero A esa compañía Ahora Por favor Escúchenme Los que no están todavía En el tema Del puerta a puerta Hay negocios Muy rentables Yo tengo una Una empresa En la que Solamente vendo Tres productos Que son productos Para lo que se denomina Home Improvement ¿Ok? En Estados Unidos Son tres productos Tres servicios Más que todo Bueno Son servicios y productos Es una combinación De los dos Solamente vendo Tres productos O servicios Aireo condicionado Reparación De aire condicionado Impact Windows Es algo que no se vende Mucho en Latinoamérica Son las ventanas Estas para protección De los ruidos Y sobre todo Para los huracanes Y remodelación De cocinas ¿Ok? Un producto Que no se vende Mucho en Sudamérica Yo no lo recuerdo Vamos Se vende De manera estructural Completa Un paquete completo Aquí se vende De manera singular ¿Ok? Y ese es un negocio Que yo desarrollo Puerta a puerta Yo comencé En lo que viene a ser South Beach Miami Beach Y después Me extendí a todo Lo que es Miami Y yo soy un broker Yo no presto El servicio Yo trabajo Para dos compañías Una de AC Repair Y la otra Que presta el servicio De Impact Windows Y Kitchen Remodeling ¿Ok? Y me llevo Una muy buena comisión Por la venta De cada Por el cierre De cada venta ¿No? Pero yo no soy Responsable Si, soy responsable En cuanto Por supuesto Mi prestigio está Está de por medio Pero yo les aclaro Que yo soy Simplemente un vendedor ¿Ok? Y eso es muy importante El tema es que Cuando hagas Un puerta a puerta Asegúrate Que la comisión Sea interesante ¿Ok? Por favor No hagas Un puerta a puerta Por un par de pesos No vale la pena ¿Eh? Corres muchos riesgos Este Vamos En Estados Unidos Así nomás No puedes entrar A un local En Estados Unidos Si me están escuchando En Estados Unidos En Texas En California En Chicago Asegúrate De tener Un name tag Un badge Asegúrate De donde diga Tu nombre Asegúrate De tener una tarjeta Un business card No te puedes presentar Así nomás En Estados Unidos No se puede hacer eso Por si acaso ¿Ok? Si me están escuchando Por favor El door to door El puerta a puerta En Estados Unidos Tienes que tener Todas las herramientas No se te ocurra Presentarte sin nada Más que te conozcan Más que sean Amistades personales O conocidos Acá no se puede hacer eso Ojito Pero en Sudamérica De repente sí Yo no te lo recomiendo Tampoco Pero de repente sí En el puerta a puerta Entonces Asegúrate que Le estás haciendo Ganar dinero Ahorrando dinero A la compañía Y asegúrate De que el producto Que estás vendiendo Tiene una comisión alta No te tires A la piscina A la pileta Para ganar Un par de pesos No vale la pena No vale la pena No vale la pena Yo en cada Easy Repair Me llevo Entre 750 dólares Y 1200 dólares En cada Impact Windows Es una comisión Más o menos similar En cada Kitchen Remodeling Me puedo ganar Hasta 2000 dólares Por cada venta Imagínense Con que tenga Una o dos ventas De esas De un Kitchen Remodeling Al mes Imagínense la plata Que me metí Por favor O sea que Claro Ahora ¿Cuántos pueden hacer El puerta a puerta? Ya les dije Si tú eres venta Si tú eres una persona De ventas De cada 10 Dos o tres Es muy poca La gente que se atreve Hay mucha gente Que por ahí Puede hacer telemarketing Llamadas telefónicas Y no tienen ningún problema En hacerlo No tienen vergüenza Porque no te están viendo La cara Pero en el puerta a puerta Te están viendo Completamente Hasta te ven Hasta te ven desnudo Te están enfocando De 150 mil cámaras Cuando ingresas A un local Ya te están Ya te están filmando Desde todos los ángulos Hasta cuando ingresas Al ascensor Por eso es importante Que en el puerta a puerta Tú ya sepas Qué cosa es Lo que estás ofreciendo Y cuál es tu valor Al tocar esa puerta Tú tienes que saber Cuál es tu valor Entonces la tocas Con confianza Y no tienes ningún problema Y una vez Que tú le demuestres Al dueño de la compañía El puerta a puerta Generalmente es con el dueño De la compañía Yo diría que en el 80% De los casos Muy pocas veces Es el gerente de compras Gerente de ventas El que toma la decisión Generalmente El puerta a puerta Se resuelve Con el dueño De la compañía A más que el dueño De la compañía Le haya dado Mucha autoridad A un fulano De la empresa ¿Ok? El puerta a puerta Que atreves Hay que tener coraje Ojo, eh Y No me quiero olvidar De lo más importante Te tiene que gustar La calle Te tiene que gustar La calle No puedes Dedicarte Al puerta a puerta Si no estás En capacidad De salir a la calle Y recorrerla Pizarla Resbalarte Bujarte No existe No existe El puerta a puerta Si no estás dispuesto A hacer O dispuesta A hacer ese sacrificio ¿Ok? Hay que caminar Por la calle Más o menos Unas dos o tres horas Diarias Yo camino un poco más A veces Yo siempre lo digo A mí Soy un Ustedes conocen Todo mi negocio De Internet Marketing Basta que Vayan a mi página web Y ya se dan cuenta De que me dedico En Internet Marketing Pero es mi negocio De Business Coaching El tema es el siguiente Yo siempre lo digo La gente que se quiere Dedicar al Internet Marketing Yo les digo No dejen su trabajo De 9 a 5 Yo trabajo todos los días De 9 a 6 de la tarde 7 Y los sábados De 9 a 2 de la tarde Pero ese es mi trabajo convencional Es lo que le da De comer a mi familia Por el amor de Dios Eso nunca lo dejen Después Hablamos de lo que ustedes quieran De Internet Marketing Háganme la pregunta que quieran Yo se la resuelvo El puerta a puerta Te atreves Te llamó la atención Lo que compartí contigo Dale con todo Yo sé que tú puedes Alguien pregunta que tengas Formúlamela No hay ningún problema Yo siempre respondo Adiós Yo soy Miguel Continuando con este proceso Ciclo de proceso de ventas Chao de eso Chao Chao